Hola, hola. En este video me gustaría mostrarles el plugin de Envato Elements para WordPress que se puede utilizar de manera gratuita en combinación con Elementor, también con la versión gratuita de Elementor. Si estás buscando plantillas para WordPress que te puedan ayudar a ser mucho más fácil y más rápido el trabajo de la creación de un sitio web, de tu propio blog, de un sitio de algún cliente, en específico algún restaurante, algún estudio, etc. de diferente tipo de negocios. Esta es la manera en la que ahora yo recomiendo. Ya van ciertos varios videos, si han encontrado algún otro que hablo acerca de Envato Elements. Porque para empezar, si estás buscando plantillas de WordPress y estás buscando unas que son gratuitas, creo que esta es una de las maneras más fáciles de acceder a buenas plantillas. Podemos empezar buscando Envato Elements y hacer la propia instalación, así como también del plugin de Elementor. Normalmente si lo buscas porque es muy similar, te van a aparecer los dos. Y la gran ventaja o por qué recomiendo ya mejor utilizar Envato Elements, sobre todo para cuando es la cuestión de construir un sitio web en WordPress, es que es mucho más sencillo la manera de importar los demos o las estructuras de algún prediseño a comparación de haber comprado en Team Forest, por ejemplo, en Envato, que por lo general es un poquito más complicado o más tardado. Entonces vamos a activar los plugins. Y después vamos a activar el que sigue. Entonces como pueden ver, simplemente tengo estos dos plugins, más uno de caché que está preinstalado por el hosting. Y de este lado, del lado aquí del dashboard, vamos a encontrar Elementor y Envato Elements. Simplemente damos clic en Elements. Y aquí podemos ir navegando, ya sea las fotos o las versiones premium, que de igual forma dan una ventaja al tener la suscripción. Si quieres importar algunas otras fotos a tu sitio web, es un poquito más fácil. Es también otra de las ventajas de la suscripción, además de los otros miles de archivos digitales. Pero en la cuestión ya de lo que son las plantillas gratuitas para Elementor, aquí en WordPress podemos encontrar bastantes, que en lo personal yo los considero diseños que son bastante buenos para ser gratuitos. Podemos ir buscando hasta ir encontrando alguno que se ajuste, ya sea las necesidades, que vayamos o no que vayamos a crear el sitio web. Entonces, simplemente podemos instalarlo desde aquí o directamente al mismo crear una página. Me voy aquí a Páginas, a crear, de nuevo cuenta aquí un ejemplo. Vamos a darle aquí Inicio. y la voy a crear con Elementor. Obviamente, si se tuviera Elementor Pro, se tienen un poquito de más widgets y más funcionalidades que van a ayudar a crear otro tipo de... o agregar otro tipo de aspectos a la página. Pero inclusive las mismas sencillas, también si es para un sitio web sencillo, va a ayudar a hacer una buena página de Internet. Vamos a ver aquí el botón de Embato Elements, donde se puede realizar la misma búsqueda que si se hace desde el Dashboard. Podemos ver aquí los Free Kits y de igual forma hacer la misma búsqueda de alguna plantilla o también si solamente estamos buscando algún tipo de diseño para, por ejemplo, el primer banner del inicio de página, el Hero. Podemos aquí utilizar las distintas mezclas que hay o bien simplemente elegir estas páginas como las que vimos, prediseñadas. Podemos dar clic aquí en Instalar y aquí vamos a ver cuáles son las páginas ya prediseñadas, por ejemplo, para la cerca, esta que es de cursos. Nos va a indicar si se va a requerir aquí, por ejemplo, Elementor Pro. Pero está la opción también de ir eligiendo aquellas páginas que se puedan utilizar de manera gratuita. De igual forma, aquí vamos a tener el aviso de que se requiere alguna de los plugins o alguna otra configuración, te lo va a pedir. En este caso, pide Elementor Pro. Como esta es una opción gratuita que tiene esa mezcla, no es necesario hacer la instalación. Simplemente para crear esta página de inicio, voy a darle Insertar Plantilla y se va a importar ya la imagen. Entonces, para cambiar el estilo para que salga como ya una página normal aquí en Elementor, nos vamos a ir a la sección de Ajustes y aquí en Estructura de Página podemos elegir si queremos Elementor Canvas o Ancho Completo. Cuando elegimos Ancho Completo, vamos a ver aquí arriba el menú que se haya creado desde el tema de WordPress. Al igual que si tuviéramos el Footer, ese es el que se va a agregar por default. En caso de que no queramos tener el header que el mismo tema de WordPress te da, aunque ya con la nueva versión que está por venir del 5.9, va a ser en teoría más sencillo también la creación de un mejor header. Si lo quieres crear con Elementor, puedes elegir Elementor Canvas. Claro está que esta es la versión gratuita de Elementor y hay algunos aspectos que para agregar el menú se pueden complicar, pero si hay como un workaround o una manera para poder agregar obviamente aquí un menú en caso de ser necesario. Y así de sencillo, tenemos ya nuestra página importada con las imágenes y tal como se ve en la misma foto, que creo que es una de las grandes complicaciones cuando se importa directamente un tema que no queda tal cual. Y en este caso podemos ver que sí es prácticamente lo mismo. Entonces podemos empezar a realizar los cambios para que se vayan ajustando a lo que se vaya necesitando. Y ahora voy a mostrar la manera un poquito más sencilla de un workaround para agregar un header de manera gratuita aquí con Elementor que la verdad recomendaría más el Elementor Pro. Es simplemente agregar la sección y se puede agregar aquí el logotipo. Podemos buscar alguna imagen. Podemos aquí ajustarla para que quede al tamaño un poquito más adecuado. Si queremos que quede un poquito más a la izquierda bueno, hacemos más chico la columna. Y en caso de que queramos agregar el menú bueno, podemos buscar aquí menú y el nav menú esta versión de Elementor para poder agregar correctamente el menú adecuado de manera horizontal va a ser para Elementor Pro. que otra opción si nos vamos aquí a Wordpress podemos encontrar menú de navegación pero vemos que nos aparece de manera vertical aquí directamente desde Elementor no se puede hacer el cambio a horizontal. Entonces esta es una gran desventaja que puede tener la manera de utilizarlo de forma gratuita. ¿Qué opción hay? Bueno, si hay creo que si hay ya un poquito más de programación y código desde detrás de Wordpress se podría hacer horizontal y una manera sería simplemente agregar aquí el menú en texto que sería inicio y voy a crear simplemente el link a la página de inicio. Esto creo que no sería lo ideal pero puede funcionar puede ser una manera que pueda ayudar a generar ese menú y simplemente para que quede centrado ya le damos ahí en la columna. Y para cambiar el fondo lo que vamos a tener que hacer es darle clic desde la sección y agregar un tono oscuro. Como podemos ver aquí en el editor de texto aunque cambiemos aquí directamente el color desde el inventor no va a cambiar el link el color del link se cambia desde el área de apariencia entonces que opción si lo queremos cambiar desde aquí el frente simplemente sería seleccionar tenemos aquí el botón para más opciones y seleccionamos el color si queremos también darle el subrayado tenemos ya la opción borramos aquí el espacio y listo tenemos lo que podría ser un tipo de menú de cabecera dentro de wordpress voy a publicar y voy a crear otra página para poderla agregar también en el menú pero lo que se va a tener que estar haciendo es agregar y copiar desde una vamos a guardar como plantilla voy a dar la decera y voy a crear una nueva página es el mismo proceso que se realiza entonces esta es la gran ventaja que tiene en Batu Elements que puedes ir buscando inclusive si quieres importar otro tipo de plantilla y mezclarla simplemente cuestión de seguir seleccionando aquella que se ajuste a las necesidades que tenga para crear la página web como podemos ver ya se importó la otra página es otro estilo otras fotos y esto facilita mucho más el trabajo de la creación para agregar otra vez el menú en este workaround simplemente vamos aquí a cabecera la importamos y la tenemos tal cual y ahí el cambio simplemente vamos a Elementor Canvas de nueva cuenta y se vuelve a hacer el ajuste que es lo que pasa que si yo quiero agregar aquí el link hacia otra página tengo que escribirla y agregarla pero esto no lo va a hacer automáticamente hacia mi página principal tenemos que volver a cambiar aquí el color y subrayar entonces tenemos que ir uno a uno y volver a la página anterior para volver a realizar el cambio estamos aquí tenemos que volver a hacer el mismo proceso de agregarlo se agrega el link claro que esta no es la mejor opción para esto se recomendaría obviamente utilizar o Elementor Pro o alguna ya de las futuras opciones que tenga o las opciones que tiene Elementor propiamente para crear las cabeceras pero si en caso de que se necesite este workaround o se quiere utilizar el mismo Elementor de una manera esta es una forma en la que se puede hacer tenemos ya aquí la página esta es la página principal que habíamos creado y la segunda que hemos creado entonces de esta forma tenemos ya una con el uso de alguna plantilla gratuita con el Bato Elements y Elementor crear de manera muy fácil muy sencilla como lo pudieron ver en este corto video para realizar una buena página con un buen diseño en Wordpress si tienen alguna duda pregunta escriban en los comentarios gracias por ver este video un comentario de la